Los gritos desesperados de una mujer en la calle con su hija pequeña inconsciente en brazos alarmaron a los vecinos. La Policía Nacional de Zaragoza recibió una llamada a las 23.08 de este lunes. Los primeros que llegaron a la calle en el poploso barrio de Las Delicias fueron unos agentes de paisano que encontraron a la madre en estado de shock y a la niña herida grave con un corte en el cuello, la que intentaron mantener con vida mientras llegaba la ambulancia, según informan fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Sin embargo, nada pudieron hacer y la pequeña de cuatro años murió al poco de ingresar en el hospital materno infantil a donde fue trasladada. La mujer consiguió decir que fue el padre de la menor el que la hirió tras una discusión de la pareja, según fuentes de la investigación citadas por la agencia EFE. La delegación del Gobierno contra la violencia de género está recabando datos para determinar si se trata de un crimen machista. El Ayuntamiento de Zaragoza tenía abierto un expediente sobre la familia.